Música Hey que onda hermosas como están? Espero que estén muy bien el día de hoy Hoy me van a acompañar en mi día El día de hoy todavía está mi esposo de descanso Y ahorita nos vamos a poner a que me ayude a trazar el arco Que quiero pintar ahí en el área del escritorio Me va a ayudar a trazarlo No sé si lo voy a pintar el día de hoy Creo que tengo que ir a comprar una brocha Porque creo que ya no tengo Entonces no sé si lo voy a pintar el día de hoy Con pintura que me quedó ahí De cuando pintamos la fachada Y de la misma que puse como en el recibidor Y pues nada hermosas Me van a acompañar el día de hoy a hacer eso Más que nada me va a ayudar a trazarlo Porque yo no soy muy buena con eso Y no quiero que me quede chueco Y pues ya Él lo va a trazar y yo lo voy a pintar Entonces sí hermosas Y también quiero acomodar las plantitas en su lugar Las que compré en el video anterior Ya ven que fui al vivero Ah pues eso vamos a hacer el día de hoy Entonces acompáñenme en este día Ya nos vamos a poner a trazar el arco ahí Solo que mi esposo Bueno yo lo quería como a ras de escritorio Pero me está diciendo que va a quedar muy cortito Y yo quiero poner repisas Entonces no sé muy bien cómo va a quedar Pero bueno voy a quitar todo lo de ahí Voy a quitar el colgante ese Para ponernos a trazar el arco Ahora sí ya desocupé todo ahí No vamos a quitar el escritorio Porque de ahí nos vamos a basar para comenzar hacia arriba Y pues ya mi esposo fue por todo lo que ocupamos Para empezar a trazarlo chicas Entonces ahorita les voy a grabar cómo lo trazamos Miren les voy a mostrar una foto En mi mente quiero más o menos algo así Voy a poner las repisas No sé si bien acomodaditas Pero quiero que el arco quede algo así Pero va a ser en color como rosita Más o menos Pero esta es la idea Esta es la imagen en la que me basé Para trazar y hacer todo esto Miren ya quedó trazado el arco No se ve mucho aquí en cámara Porque es con lápiz Pero ya está miren Ya está ahí todo marcado Ya nada más ahorita para ponerme a pintarlo Pero tengo que ir a comprar una brocha Porque no tengo Miren hermosas Está bien sucia la tapa Porque estaba en el patio Pero sí tenemos bastante pintura Y se va a pintar de este color Porque pues ya está esta pintura Entonces sí nada más ahorita Vamos a ir a comprar una brocha Y ya para ponerme a pintar Bueno mi esposo se puso a buscar En su bote Donde tiene como herramientas Y salió esta brocha Y yo creo que con esta se puede pintar Porque todavía está buena Entonces pues ya No vamos a ir a comprar ninguna brocha Porque aquí hay una Entonces pues sí Ahora sí vamos a comenzar A pintar el arco Y después yo creo que también Voy a aprovechar que mi esposo está aquí Para que me ayude a instalar bien las repisas Y pues que queden bien seguras Para ponerle plantitas Y decorar ahí Ahorita van a ver todo eso Entonces vamos a comenzar Con la pintada del arco Voy a marcar todo el contorno Y ahorita que ya esté pintando todo el centro Les muestro bien Cómo es que va a ir quedando Ya tracé todo el contorno del arco La verdad se me pasó muy poquito De este lado Y en algunos otros detallitos Pero bueno Ya voy a rellenar todo el círculo Y lo voy a dejar secar Para después darle una segunda capa ¡Gracias! 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 Bueno mira, escucha ahora Si escuchas mi salsa ahora Mi salsa para bailar Este ritmo tan sabroso El ritmo para huarachar Yo te canto con sentimiento Y manana te lo voy a dar Muévese con sabrosura Abre la ventana Así que doy ya el arco Con una pasada de pintura Voy a esperar a que se seque Súper bien Para darle la segunda pasada Esta pasada la di como de lado La otra la voy a dar hacia abajo Para que cubra bien Todos los huequitos que quedan Y quede bien pintadito Pero Voy a poner estas repisas Que tenía en el baño Las voy a quitar del baño En el baño Vamos a organizar de otra manera Ya pedí algo para organizar ahí Ya que me llegue les muestro Pero miren Están en blanco Las voy a pintar del mismo cafecito Para que se pierdan visualmente Un poquito en el arco Y no estén tan notorias Entonces vamos a pintarlas En lo que eso se seca Respira Escucha mi salsa buena Hazle la piscina Ey, yo te traigo la salsa buena Ahora estamos gozando Hasta la mañana Estamos gozando Ahí nada más Qué rico está Escucha mi salsa buena Si yo te traigo mi salsa Ahora Ahora estamos gozando Hasta la mañana Bueno, escucha de nuevo Mira Los tambores se están arrollando La banda está en candela ya Todo el mundo está bailando Ven, ven, mi gente Vamos a gozar Muévense con mi ritmo Un paso pa'lante Y un paso pa' atrás Muévense con sabrosura Abre la ventana Para respirar Escucha mi salsa buena Ya les di una pasada de pintura Yo digo que van a ocupar Otra pasada O otras dos pasadas Porque sí se ve mucho bien todavía Pero bueno Entonces ahí la voy a dejar Que se sequen En lo que las repisas se seca Mi esposo me va a ir ayudando A trazar Bueno, a ir poniéndolos Porque están con clavos Pero las vamos a poner Con taquetes y tornillos Para que queden más macizas Esta es la parte De adentro de la repisa Miren como son repisas flotantes Esto se pone ahí Y ya la otra parte Solo se ensambla aquí Esas repisas Yo las compré hace muchísimo Y la verdad es que Han sido de muchos colores ya Y las he utilizado En muchísimos lugares de la casa Y pues ahorita van a estar ahí Nada más que vamos a hacer Lo de los taquetes Y eso antes de darle La segunda capa al arco Para por si se daña la pintura Pues no dañar la pintura Ya el resultado final Solo un rayo del sol Cambia el tiempo en el reloj Hoy mis deudas reciben perdón Pago por el show Me siento feliz porque Si no soy yo pues quién Todos caen a mi lado El freno lo arranqué Me siento feliz porque Yo no dudo mi power Te burlaste de mí Se hace a cabo Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Quiero un carro que cola más Nada me rompe No, no, nada me rompe Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Y Marte me espera Mientras yo vea Nada me rompe No, no, nada me rompe Miren, ahora sí Ya quedaron Los taquetes Y todo marcado Para nada más Poner las repisas ya Ahí va a ir una Y ahí va a ir la otra Ya está seco Ahorita vamos a ir a la tienda Y ya que regrese Me le voy a dar La segunda pasada También ya le di La segunda pasada A las repisas Entonces yo digo Que con esta ya van a tener Y ahorita ya nada más falta Pues darle la segunda pasada Al arco Porque miren Sí le super La super necesita La otra va a ser ya como Del lado contrario Para que tape bien Pues todo lo que no tapo Esa capa Entonces ahorita Ya se la vamos a dar Ya se secaron Las repisas Sí quedaron Con dos pasadas Miren Quedó así clarito Y el arco Tal vez Sí necesitaría Otra pasada En algunas partes Pero ya se lo voy a dejar Ya ahorita Nos vamos a poner Pues a colocar Las repisas Ahí donde van a ir Porque ya nada más Quedan como esos puntitos Por secarse bien Voy a Voy a vivir Porque Si yo no soy yo Pues quién Todos caen A mi lado Los menos los arranqué Me siento feliz Porque Vivo Mi vida Se ha entrado Te burlaste De mí Se hace Se acabó Trata De festejar Celebramos El bienestar Tantas estrellas brillan Quiero un carro Que cola más Nada me rompe No, no Nada me rompe Trata De festejar Celebramos El bienestar Tantas estrellas brillan Y Marte me espera Mientras yo veo Miren Miren Así quedó Ya el arco Si le faltó Aquí en la cámara Si se nota Más que en persona Pero si se ven Ahí como unos manchoncitos Pero ya Así como quedó Así se va a quedar Chicas Miren Ya pusimos Las repisas Y la verdad es que Si le quedó bien chido El arco a mi esposo La neta Si le quedó bien chido ¿Tú qué opinas? ¿Que te quedó chido o no? Queda bien Más que bien Bueno Pero tú lo trazaste Yo nomás seguí la línea Pero si miren Ya quedó así Ahorita ya me voy a poner A acomodar en las repisitas Las plantas que van a quedar Quiero poner algunas de esas Que acabamos de comprar En el vivero Pero No tienen maceta Necesito comprarles maceta En estos próximos días Para ponerlas ahí Porque miren Están como Una está como en bolsita Y en la otra Están una maceta Que no quiero poner ahí Entonces mientras Voy a poner Estas que tengo Aquí con macetas Un poquito más bonitas Y ya cuando le compre Macetas a esas Pues las acomodo ahí Entonces ya vamos a poner Todo en su lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Miren hermosas Ahora sí ya Como del escritorio Lo dejé con pocas cosas Porque pues ya están Las repisas ahí Con cosas Miren Esta canastita Le puse Cosas Como cables Y todo eso Que estaba a la vista Anteriormente Y pues plantitas No son las plantitas Que se van a quedar ahí Hay algunas plantitas Que voy a cambiar Y quitar Y pues Tal vez cambie La decoración Más adelante Pero por el momento Así es como quedó Y yo siento que se ve bien bonito Chicas Miren La palma Ahorita la tengo ahí Porque como tenía todo movido Por mover el escritorio Y todo eso Pero esa palma Va a ir ahí Entonces vamos a ponerla Donde va a quedar Esa planta va a quedar En ese espacio En ese espacio de ahí Obviamente Todas mis plantas Necesitan maceta Todas las plantas nuevas Pues Pero por el momento Así se van a quedar Porque no tengo macetas Entonces va a quedar ahí Y pues Esta área La verdad es que Me encantó Cómo se ve Y ya girando Hacia este lado Pues ya la mesita De centro Está en el centro Tengo que darle Una buena limpiada Porque está bien llena De tierra Porque al taladrar Pues soltó mucho polvo Entonces Tengo que limpiarla Y esta área Quedó así Ya con la palmita ahí Que también necesita Una buena maceta Bueno hermosas Y yo creo que Es todo lo que se va a hacer Ya por el día de hoy Ahorita mi esposo Fue a cortarse el cabello Porque ya mañana Entra a trabajar Entonces ya no vamos A hacer nada más Nos vamos a quedar Viendo alguna película Escuchando música Tal vez un rato Pero pues sí Esto fue el resultado final Ya del área de aquí Les digo que aquí Todavía hay cosas Que quiero cambiar Pero por el momento Ya sí se van a quedar Hasta que compre Más macetas Para cambiar Las plantas A donde van a quedar Y esta área de aquí Me gusta muchísimo Esa palma Me encanta Como se ve ahí Y esta otra plantita De acá También Solo que les digo Macetas Me faltan macetas En estos días Yo las voy a llevar A comprar macetas Voy a comprar macetas De plástico En el tianguis Yo creo Hoy es jueves Yo creo que el domingo Voy a comprar macetas Espero Espero seguir Pero bueno hermosas Muchísimas gracias Por acompañarme En este video Todavía hay cambiecitos Y cositas que voy a hacer Entonces Acompáñenme En los siguientes días Pues para hacer Esos cambios Entonces Nos vemos en un próximo video Hermosas Bye